Gracias ¿Desea tenedor? Disculpe Que si desea tenedor Que tu me dices ahí corazón Pues la comida que me ordeno Comida verdad Pues si me dices comida para llevar Me tienes que dar tenedor o yo tengo cara de gallo Que me lo puedo comer con el pico verdad que no Dame los tenedores servilletas Te enseño training Training ahora contigo mamá Voy a llamar para que te de un training otra vez Dame el tenedor Si te estoy pidiendo comida para llevar dame el tenedor Dos tenedores porque ves dos personas en el carro O ves algo más aquí O tu te crees que comemos con el pico mija Sin tenedor somos animales Bestias Hola cálmate ¿Como que me calme? A mi tu no me tienes que decir lo que yo tengo que hacer Yo soy una mujer adulta ya Si yo me quiero calmar me calmo cuando a mi me dé la gana ¿Está bien? No me voy a calmar por gente animal como ella Cálmate tu papá Papito Cálmate tu Cálmate porque te voy a botar Se lo sabe No me voy a calmar porque soy impulsiva Así me ganociste Así moriré Y así me tienes que amar mucho más ¿Está bien? Gente animal como esas Lo que se merece es que la voten ¿Está bien? ¿Está bien?